Buenas, ¿qué tal estáis? Otro día más aquí, con otro vídeo. Como habéis visto, me he quitado la barba y se me han terminado los poderes. Pero bueno, ya crecerá. Y como dije en el vídeo anterior, que iba sobre cosas que me había comprado y que me arrepentía y cosas que me alegraba de haber comprado. Que si no lo habéis visto, ahora que vienen las navidades, a lo mejor os viene bien para saber qué pedir o qué regalar a alguien que le guste la fotografía. Así que os lo dejo por aquí para que podáis ir a verlo. Este vídeo de hoy es el segundo de los tres que puse para votación. Y este fue el segundo más votado, que son preguntas y respuestas que me han ido haciendo desde que empecé en YouTube, en Instagram y todo eso. Y la razón para hacerlo ahora es que he llegado a los 2.000 suscriptores en YouTube. Que no parece mucho, sobre todo si se compara con otros canales que hay por ahí. Pero bueno, para mí sí que es muchísimo. Así que gracias a todo el mundo, a todos los que sois parte de esos 2.000 y los que no sois parte pero también veis los vídeos, también muchas gracias por dedicar ese tiempo a verlos. Y lo que voy a hacer hoy es simplemente eso. Voy a contestar algunas preguntas y comentarios que me han hecho. Algunos mejores que otros. Pero eso es lo que voy a hacer. No hay muchos, creo que hay unos 10 u 11 o así. Porque de esos 2.000 suscriptores, al final solo ven los vídeos unos 300 o 400. Que tampoco parece mucho, pero bueno, son más o menos los mismos que ven la 2 de televisión española y el doble de los que vieron el programa de Berto. ¿Sabéis cuál fue el programa de Berto? ¿No? Exacto. Así que nada, muchas gracias a todo el mundo y vamos a empezar. A ver, el primer comentario dice así. Mejor que dejes la fotografía y te dediques a otra cosa porque tus fotos son una mierda. Vaya. Es una nota que me ha escrito mi novia porque nos gusta dejarnos notitas así románticas, por ahí escondidas, para que no se pierda esa chispa. Qué bonito. Ahora, en serio, la primera pregunta es ¿por qué haces solo fotografía de paisaje? Bueno, no hago solo fotografía de paisaje. A veces también hago otro tipo de fotografía, pero mi preferida sí que es la de paisaje y ciudades, pero sin gente. Y me gusta, primero, porque me gusta estar en la naturaleza y, segundo, me gusta la tranquilidad de estar ahí fuera, tomarme mi tiempo para hacer la foto. Si habéis visto vídeos o me seguís en Instagram y veis las stories, sabéis que me puedo tirar 2-3 horas haciendo una foto. Y aunque para algunas personas es un poco una locura y una tontería y una estupidez, es tiempo que dedico para mí y para lo que me gusta hacer. Y, además, me gusta hacer el tipo de fotografía que pienso que me gustaría colgar en mi habitación o que gente le gustaría tener en su oficina, en su casa. Y por eso me gusta la fotografía de viaje, pero a veces también hago de otros tipos. La segunda pregunta que me hacen es ¿qué fotógrafos me inspiran y qué fotógrafos sigo? Y, bueno, tengo muchos fotógrafos que me inspiran y muchos fotógrafos a los que sigo, pero creo que hay dos que son los que más marcan mi estilo y los que marcan a dónde quiero llegar, que son Elia Locardi o Elia Locardi y Daniel Cordán. Además, son dos estilos bastante diferentes. Elia Locardi tiene un estilo más luminoso, casi como HDR, pero muy bien hecho, muy limpio, muy nítido. Y Daniel Cordán es más de paisajes, más oscuros, con efecto Horton y así un poco más mágico, por llamarlo de alguna manera. Pero los dos son buenísimos, me encantan. Y esos son los dos que me inspiran. De hecho, Elia Locardi fue el fotógrafo que cuando vi su trabajo me hizo interesarme muchísimo por la fotografía de paisaje y por el estilo que tiene. Y yo creo que fue, bueno, creo no, fue el que me inspiró a hacer las fotografías que hago. Y cuando digo inspira, quiero decir que los intento copiar, ¿vale? Para que no quede duda. Por supuesto, estoy muy lejos de lo que hacen ellos, pero ese es mi objetivo final. Y siempre está bien eso, fijaos en algún fotógrafo y usarlo como objetivo. Hasta aquí quiero llegar, fijaos en esas fotografías e intentar replicar las fotografías que hacen. Así que no tengáis miedo de intentar copiar a alguien, porque creo que la mayoría de fotógrafos empiezan así. Siguiente pregunta, bueno, comentario. Y este también es de los ricos. Y dice así, para enseñar fotografía primero deberías aprender tú, ¿no te parece? ¿A qué te refieres? Sí, la verdad es que sí, pero quiero aclarar una cosa y es que yo no estoy intentando enseñar fotografía en sí, ¿sabes? La fotografía como ciencia. No estoy enseñando fotografía. Yo lo que enseño y de lo que va a este canal es de cómo hago yo las fotos. En ningún caso empecé este canal con la intención de, bueno chicos, aquí van unas lecciones de fotografía por mi parte, del maestro, para vosotros. Ese no fue el caso, ¿vale compañero? Espero que eso responda tu comentario. Pero sí, para enseñar fotografía antes hay que aprender, por supuesto. La siguiente pregunta en realidad tiene relación con el comentario este. Y me preguntan si he estudiado fotografía, algo de fotografía. Entonces, la respuesta corta es oficialmente, ¿no? No he hecho ninguna carrera de fotografía, ningún ciclo formativo. De hecho, ningún curso presencial sobre fotografía. Pero extraoficialmente sí que he visto muchísimos vídeos, he leído muchos libros, he hecho mucha práctica. Y lo que quiero matizar es que hay que diferenciar entre aprender fotografía y aprender a hacer fotos. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Para aprender a hacer fotos, 70% es práctica salir cada día a hacer fotos, probar técnicas nuevas. Y luego el 30% sí, ver vídeos, estudiar lo que se pueda. Y para aprender fotografía en sí, como ciencia otra vez, como lo que decía antes. Eso ya sí que es mucho más en profundidad. Ahí hay luz, hay física, hay un montón de cosas. Pero son dos cosas diferentes. De hecho, yo sé gente que sabe mucho de fotografía, de la ciencia de la fotografía, teoría. Pero luego las fotos, técnicamente, puede que sí que estén bien, que están en foco, están bien expuestas. Pero lo que es, la parte artística de la foto, no está nada bien. Y luego hay gente que sin saber nada de la ciencia de la fotografía, pero practicando cada día, enseguida. ¿Qué composición funciona? ¿Qué composición no funciona? ¿Qué colores? ¿Cómo editar la foto? Porque como en todo arte, no solo influye la técnica y el conocimiento, sino también la inspiración, la creatividad. Entonces, respondiendo a la pregunta oficialmente, no he estudiado fotografía extraoficialmente. Bastante práctica, bastante educación extraoficial. Y ya está. Aún así, si tenéis la oportunidad de estudiar fotografía, perfecto. Siguiente pregunta. Me preguntan si me dedico solo a la fotografía y a YouTube o tengo otro trabajo. Y por desgracia, la respuesta aquí es que no me dedico solo a YouTube y a la fotografía. Y tampoco tengo otro trabajo. ¿Vale? Porque lo dejé hace un par de meses, porque tengo pensado volver a España el año próximo. Y una vez esté allí, sí que la intención es dedicarme solo a la fotografía o a algo relacionado con la fotografía. Y bueno, otra persona me pregunta si es difícil ser fotógrafo profesional. Acabo de explicar que yo no me dedico solo a YouTube y a la fotografía. Y para mí, la definición de fotógrafo profesional o de cualquier profesional es hacer algo que te permita vivir de ello. Por eso se llama profesional de profesión. Si tu profesión, que es lo que te permite ganar dinero suficiente para vivir de ello, no es la fotografía, para mí no es ser fotógrafo profesional. Entonces, yo ahora mismo estoy en un punto en el que gano algo de dinero con la fotografía, pero no lo suficiente como para vivir de ello. Entonces, no me considero fotógrafo profesional. Cuando llegue a ese punto, ya os explicaré si es difícil o no. De momento, el camino parece bastante difícil, pero cuando llegue allí, ya os explicaré si es difícil o no. Y la siguiente pregunta, también relacionada, me preguntan cuánto ganas como fotógrafo profesional. Ya he dicho que no soy fotógrafo profesional. Aún así, hice un vídeo de cómo ganar dinero con la fotografía de diferentes maneras, que os lo dejo también por aquí, por si le queréis echar un vistazo. Para contestar a la pregunta, ahora mismo, al año, haciendo una media de todo el año, estaríamos hablando de 350 a 400 euros al mes. Con lo que gano en fotografía y vídeo. Entonces, está bastante lejos todavía de poder ganarme la vida con eso. La siguiente pregunta es bastante interesante y sé que afecta a mucha gente, sobre todo cuando están empezando. Que es que, ¿cómo respondes cuando alguien critica tu fotografía, tu trabajo? ¿Cómo respondo yo cuando alguien critica? Y como este tema es bastante interesante, voy a hacer un vídeo solo sobre esto, bastante completo, que lo subiré pronto. Pero ahora, en resumen, solo decir que depende de la crítica. Hay críticas constructivas y críticas muy destructivas. A las destructivas, normalmente, ni respondo porque no hace falta, es una pérdida de tiempo. Y si respondo es para pasar un buen rato y ya está. Pero mi consejo es que no respondáis a ese tipo de críticas y que uséis ese tiempo en algo más constructivo para vosotros. Pero sabéis de quién hablo, ¿no? Del típico que ve una foto y lo único que dice es vaya mierda, qué foto más mala, lo has hecho todo mal. Ese tipo. Y luego están las críticas que están bien hechas, que están hechas educadamente, por lo menos. Y bueno, pues a esas críticas siempre hay que escuchar, decir gracias. Pero las críticas son de lo mejor para desarrollarte y para aprender y para mejorar en fotografía, de lo mejor. Entonces yo os animo que, aunque dé un poco de miedo, pongáis las fotos ahí fuera y que os las critiquen. Y ya tened vosotros un poco de cabeza para saber a qué crítica hacéis caso y a qué crítica no le hacéis caso. Y hablando de críticas, me preguntan qué es lo mejor y qué es lo peor de ser youtuber. Bueno, otra vez, yo no soy youtuber porque no me dedico a esto, no me gano la vida con esto. Simplemente subo algunos vídeos. Pero bueno, no me voy a poner aquí tiquismiquis. Lo mejor de YouTube es la libertad que tienes de hacer lo que te dé la gana dentro de unas pautas. Pero hay infinitas opciones para hacer. Y es una ventana perfecta para que cualquiera pueda enseñar lo que hace, haga lo que quiera. Tanto de fotografía, de vídeo, blogs, enseñar a hacer esto, enseñar a hacer lo otro. Es una plataforma para compartir conocimiento increíble. Ya no dependes de comprarte un libro, de comprarte un vídeo, porque en YouTube ya tienes de todo. Y lo que no me gusta de YouTube no son los anuncios ni nada así. Simplemente hay una cosa que no me gusta y son los dislikes, los no me gusta de YouTube. Sabes que puedes darle a un vídeo, le puedes dar a me gusta o a no me gusta. Pues los no me gusta no me parecen bien por una sencilla razón y es que no da explicación. Simplemente no me gusta y punto. Y muchas veces no tiene ningún sentido porque ya no hablo por mí. Hablo por otros canales y otros vídeos que están súper bien hechos, que explican muchas cosas gratuitamente y tienen un montón de no me gusta. Y creo que YouTube debería forzar a que si le quieres dar un no me gusta, tengas que poner un comentario de por qué no te gusta. Porque simplemente un no me gusta no sirve de nada, no ayuda ni expresa nada a mi opinión. Yo de hecho personalmente en todos mis vídeos, en todos, y en muchos vídeos es solo uno, un no me gusta que tengo ahí. Y yo creo, tengo la sospecha de que es la misma persona que está ahí. Yo me lo imagino ahí tumbado en un sofá, muy cómodo, con uvas en una mano y una cerveza caliente en otra mano, así con barba de tres días, un hombre así de 50 años, que viste una toga blanca y una corona de laureles y tiene así lamparones y churretones así en la toga y la cara la tiene así con polvillo naranja de chetos. Yo me lo imagino ahí tumbado en el sofá, con su corona de laurel, pasando vídeos de YouTube, dándole al play, lo ve 10 segundos, se pone así y dice este vídeo no me complace. Y te deja ahí el no me gusta y se queda tan contento. Sin motivo ni nada, ahí. Eso es como me lo imagino yo, ya cada uno que se imagina a los suyos como le dé la gana. Me da igual que me den un no me gusta, simplemente creo que si te van a dar un no me gusta deberían por lo menos decir el por qué, porque en mi caso me han llegado a poner no me gusta en el vídeo que hice de lo que llevo en la mochila. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que no te gusta de lo que llevo en la mochila? A ver, ¿cómo puede ser? Si lo llevo yo en mi mochila, no lo tienes que llevar tú. Que yo creo que estaría ahí el hombre, porque ya hemos dicho que es un hombre de 50 años vestido de César. Y yo me lo imagino ahí en su casa, dándole al play. Bueno, os voy a enseñar lo que llevo en la mochila. ¿Llevo esta lente? ¿Cómo que llevas esa lente? No, 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 esa lente no se puede llevar en la mochila. ¿Y filtros? ¿Cómo que llevas filtros? Por ahí sí que no paso, por ahí sí que no paso. No me gusta, adiós, a otro. No se entiende, no se entiende. Yo entiendo que le des a un no me gusta, un vídeo que haya violencia, maltrato animal y todo este tipo de cosas. Pero gente que hace un vídeo de lo que lleva en la mochila, o que te está enseñando cómo editar una fotografía, o te está enseñando material, o te está dando la opinión de una cámara nueva o lo que sea, no lo acabo de entender. Pero bueno, eso es lo que menos me gusta de YouTube. Ya está. La siguiente pregunta es que ¿por qué últimamente no subo fotos a Instagram? Y bueno, la razón es bastante sencilla. Uno, me han bloqueado. De hecho, me están bloqueando cada día cuando le doy a un like. Cuando voy a dar el segundo a otra foto, aunque sea de la gente que yo estoy siguiendo, me bloquean un día entero. Y llevan haciendo esto más de una semana cada día, entonces ya paso. Y luego también Instagram me parece que se ha convertido ya en una broma. Se ha convertido en una mafia donde las cuentas enormes siempre están siendo promocionadas, siempre te las están poniendo ahí en tu cara, junto con anuncios, por supuesto, que no tienen nada que ver contigo, pero te las meten ahí en la cara, además un montón de anuncios. Así como en YouTube, por ejemplo, te comes anuncios, pero te aportan algo, un beneficio para ti, porque aprendes algo y ves el vídeo que a ti te da la gana, porque sabes que te va a enseñar algo. En Instagram no veo ese beneficio, no veo que me aporte nada por comerme todos esos anuncios, por ver todas esas fotos que no quiero ver. Entonces ese intercambio que YouTube, aunque molestan los anuncios, por lo menos puedes pensar, bueno, es que es contenido gratuito, que a mí me va a valer mucho, un anuncio de un minuto o de 30 segundos no me va a pasar nada. Pero es que en Instagram te los meten ahí en la cara, pasas cuatro fotos, te meten ahí el anuncio, te lo comes y no te da nada a cambio. Y luego controlar lo que tú puedes ver. Yo sigo a unas 1500 y pico personas y como mucho llego a ver posts de unas 15-20 personas siempre cada día. Ahí hay más de 1500 personas que nunca me enseña Instagram una foto de ellos. Y eso me parece bastante ridículo, la verdad. Entonces yo ya de Instagram paso bastante, subo una foto cuando subo un vídeo para decirle a la gente que he puesto un vídeo nuevo, pero el resto ya no lo suelo utilizar, porque me aburre. Igual en un futuro me vuelve a hacer gracia y vuelvo a seguir poniendo fotos, pero de momento no me gusta ni cómo están manejando la aplicación, ni el tipo de aplicación en el que se está convirtiendo. Así que de momento estoy usándolo muy poco, muy poco. El siguiente es otro comentario. La verdad es que los comentarios que me han dejado no tienen desperdicio. Y este dice, todo el mundo queriendo ser influencer sin tener nada que aportar. ¡Qué pena de mundo! ¡Qué pena de mundo! Bueno, yo no tengo mucho que decir sobre esto, solo que lo de influencer no entiendo muy bien lo que es. Supongo que es que influye en que la gente tome una decisión u otra. De alguna manera convencer a la gente de que compre un producto o compre el otro, lo que es un comercial básicamente. Y además eso de convencer a la gente no es algo de ahora, ya se lleva haciendo muchísimo, muchísimo tiempo. Y de hecho los de antes eran mucho mejores que los de ahora, porque los de antes, por ejemplo, mi padre era un influencer increíble. Yo llegaba a casa del colegio y había lentejas para comer y yo decía, ¡Ay, lentejas! ¡No quiero lentejas! Y mi padre me decía, ¡Próbalas, hombre, que están buenas! Y él decía, ¡Ay, que no, papá! Que ya las he probado las lentejas, que no me gustan. Y mi padre me decía, ¡Pero hombre, cómete estas! Que estas sí que están buenas, que las ha hecho tu madre. Que no, papá, que siempre las hace la mamá. Son las mismas de siempre, que ya sé que no me gustan. Y de repente en el edificio se veía como una palmada fuerte, así. Y ya después yo ya estaba como, ¡Ay, pues sí, ya me van gustando! Ya las lentejas estas sí que, ¿ves? Estas sí que me van gustando. Ya les voy notando el sabor. ¡Uy, qué ricas! ¡Uy, qué ricas! Eso sí era un influencer. Pasabas de una cosa que no te gustaba a una cosa que ya sí que te gustaba, ¿ves? Eso sí que es convencer a la gente. Los de ahora, ¿no? Los de ahora te convencen de comprar cosas que ya te gustan. Una cámara nueva, un portátil, un dron. Eso es muy fácil. Eso no es convencerte. Eso es darte el empujocito final que necesitas para decir que sí. Pero nada comparado con los de antes. ¿Dónde va a parar? Las lentejas, mi comida favorita ahora. Fíjate lo que consiguió mi padre. Y sin seguidores. Ahora, en serio, lo de influencer y youtuber y todo eso. Sé que hay mucha gente que piensa que, ¡Oh, todo el mundo quiere hacer esto! Es una pérdida de tiempo. Pero yo la verdad que lo veo bastante bien. Porque primero es una iniciativa. Es gente que dice, bueno, pues voy a hacer algo con mi rutina diaria. Me voy a ir a comprar el pan, pero lo voy a grabar todo en vídeo. Me voy a volver a casa, lo voy a editar, le voy a poner música, lo voy a subir, lo voy a compartir en todos lados. Así que cuanto menos hay que reconocer que tiene una iniciativa y un empuje que otra gente no tiene. Y segundo, si lo comparas. Si yo fuera ahora mismo, si yo tuviera 18 años, acabara de terminar de estudiar y me dijeran, vente a trabajar en esta empresa por un salario súper bajo, nos vamos a aprovechar de ti, pero vas a aprender un oficio que a lo mejor ni te interesa en un futuro. O te dicen, bueno, no vas a ganar nada de dinero ahora, pero puedes hacer lo que te da la gana, te lo puedes pasar bien y se podría convertir en un negocio en un futuro. ¿Vale? Ahí hay un balance que hay que tener en cuenta también. Que si yo tuviera 18 años, comparando las opciones, no creo que influencer y youtuber sea una mala opción. Sobre todo si no necesitas la estabilidad de tener un salario cada mes. Porque eso es lo mejor que tiene que ofrecer una empresa un trabajo normal, convencional. Que sabes que tú cada mes tienes tu salario, aparte aprendes un oficio, pero ¿y si no te interesa ese oficio? No digo que una cosa sea mejor que la otra o peor, simplemente digo que entiendo por qué haya gente que lo quiera hacer. Y no lo veo mal para nada. Y ya la última pregunta, la pregunta del millón, que me han hecho muchas veces y es ¿Qué cámara me compro para empezar? Cómprate una cámara que no sea muy cara y que sea muy portable. ¿Vale? Que sea pequeñita y no pese mucho. ¿Por qué? Yo no voy a decir, cómprate la Canon esta, la otra Nikon, la Sony. Cómprate una que sea portátil, que pese poco, que te cueste poco llevártela a todas partes. Porque cuando empieces, primero, no sabes si te interesa la fotografía de verdad. Es un capricho y es una idea que tienes. Y segundo, cuanto menos esfuerzo te cueste llevarla, más la vas a utilizar, más vas a practicar, más vas a aprender. Y más posibilidades tienes de que te guste la fotografía. Y ya una vez, sepas si te gusta o no, si estás interesado o interesada o no, ya puedes decidir en qué invertir. Y si te gusta tanto la fotografía que no te importa cargar con más equipo con tal de tener más calidad, o si prefieres tener la portabilidad más que esa calidad extra, ya puedes decidir. Pero para empezar, compraos una que no sea muy cara y una que sea fácil de transportar, me da igual. Puede ser una Sony, puede ser una Canon, puede ser una Fuji, lo que sea. Pero ese es mi consejo. ¿Vale? Y ya está. Esas han sido las preguntas y las respuestas. Si tenéis más comentarios de esos buenos, me los podéis dejar en YouTube. No me importa. Yo me lo tomo todo como constructivo y bien. Y si tenéis más preguntas, también me las podéis dejar por aquí o en Facebook o en Instagram, donde queráis. Estad atentos a los siguientes vídeos. Si no estáis suscritos y os queréis suscribir, pues aquí lo podéis hacer. Y yo me despido hasta el próximo. ¿Vale? ¡Hasta luego!